Hola, buenas, soy Jarko y bienvenidos a una entrega más de esta campaña colaborativa a la república de Nogbrod, a ver, nos estábamos preparando en el anterior capítulo para hacer un ataque contra Nogai, Crimea y bueno, estoy pensando en poner a Crimea como, como se llama, como cobeligerante y esto haría que llamaran a los otomanos así que creo que me voy a llevar más fuerzas hacia allí vale, yo creo que tengo bastantes ejércitos, lo único, vamos a ver generales tengo uno aquí, ¿dónde están los otros? este está embarcado, vale ¿y el otro? ahí, vale, pues este lo vamos a quitar vamos a poner otro general por aquí, a ver si consigo ese que está embarcado, vale o me he equivocado, vale este era, Dimitri vale vale, y el otro pues lo pondré, yo que sé, por aquí vamos a ver un momento, Nogai no, estaba mirando por si se había occidentalizado, pero no otra cosa que, bueno, que creo que ya va siendo hora es comenzar la anexión de Manchuria sí, ya no tengo el penalizador vamos a ver un momento mis relaciones es que tengo 3 de 7, Francia, Austria y Manchuria ah, Austria, tengo que mejorar relación bueno, no pasa nada, mira vamos a ir mejorando la relación y en cuanto acaben esas reclamaciones atacaremos vamos a dar acceso por aquí creo que todos estos es porque están luchando contra uy, no me sale contra otomanos precisamente vamos a ver qué pasa por ahí vamos a darle acceso a todos estos sin que sirva de precedente ahí y ahí, vale vale como tengo un 95, mira aquí Persia y Oman hostia, Portugal está en todos los lados, eh vamos a ver mientras se van haciendo las reclamaciones ya está bueno, lo que pasa es que, claro igual debería empezar a anexionar Manchuria antes de nada vale, no puedo hacer matrimonio, claro eso me va a hacer esperar voy a tener que esperar un poco a lo mejor les ataco ya y ya está a ver cómo llevan la conversión uy, la llevan perfecto muy adelantada no sé si ahora están convirtiendo a alguna pero vamos me han ahorrado pues ya ves todo ese trozo bien, pues nada yo voy a atacar no me apetece esperar vamos a ver tengo el mantenimiento sí y otra cosa yo estaba haciendo flota de combate por si acaso como vamos a luchar contra otomanos y Crimea estas flotas se vendrán a puertos seguramente voy a quitar esto esto y esto luego me tengo que acordar de volver a ponerlo y por aquí vale tengo una buena flota ahora aquí bueno, una flota decente tengo un ejército aquí con movilidad ¿cómo voy de límite? un poco pasado vamos a ver una cosa vamos a hacer edificios de estos para luego aumentar el el límite de tropas Escocia amenaza mi comercio no sé qué se piensan estos tenemos para una idea hombre, ideas comerciales me gusta porque en tecnología bueno vale sí que lo voy a hacer vamos a ver cuánto sube no mucho y ahora ¿este tío era joven? sí creo que ya ya lo comentamos una pena haber perdió cinco en ese evento pero bueno prefería esa opción a la otra mira, Francia está por aquí sigues en guerra mira, ahí están vamos a atacar esto no se lo esperan así que vamos a poner como cobeligerante Crimea ¿tiene algún aliado más? vale además me da impresión ah, mira en principio contra estos no aceptarían así que puede ser bueno eso es porque es defensor de la fe otra cosa importante sería ¿qué casos belli? expansión extranjero vale vamos aquí a ver que forme mejor aquí este frente y a estos los iré dividiendo vale voy a mandar dos ejércitos a Crimea voy a bajar un poco la velocidad hasta que me aclare un poco la guerra a ver esto ya está todo en movimiento vale este lo dejaré aquí para apoyar a unos u otros según haga falta ¿se ha metido otomanos? no perfecto y de encima le he metido como cobeligerante le he dado la pestañita no se me vaya a haber olvidado vale pues los voy a intentar pillar estos no tienen tropa o es que las han mandado por ahí vale 11 de febrero 11 de febrero vale si no los si que los pillo ¿no? así ya no se escapan vamos a dividir y esta zona la iré tomando poco a poco esto irá un poquito más rápido de hecho creo que me puedo permitir el lujo no tengo que tenerle mucho miedo a Crimea colonizar nueva Guinea joder es justo la que iba a hacer que no de hecho este colono es mío por Chacov debe ser de las únicas colonias que quedan ahora vamos de hecho siendo que no hay tropas y que ya veis lo que ha durado no hay vamos a hacer así ocupamos el doble vale vale ya no hemos convertido otra provincia estas son relativamente rápidas son las provincias que hemos tomado que eran católicas las que tomamos las colonias vamos lo único que por ahí sí que hay posibilidad de que me salgan rebelión por eso preparé esa flota de transporte y ese ejército que hay en Filipinas mira perfecto Argel hostia pues Argel se ha hecho grande es occidental lo que pasa es que es musulmana que tenéis de rival a otomanos o sea no sé bueno vamos a mejorar de momento con los aliados que de verdad nos importan sobre todo Francia Austria es bastante secundario bien y si sale alguna misión el caso es que sería solo mejorar en fin a ver Hungría Suecia todos si queréis matar a los otomanos por mi encantado creía que esto era que estaban también contra los otomanos pero no ah pues ahí Francia le van a dar para el pelo bien esas últimas islas que quedan para colonizar me da igual cuál ha caído esta vale bueno esto va a ser pasarles por encima pensaba que a lo mejor los otomanos se metían pero ya veis acumular dinero podría ser interesante no demasiado dinero piden ya saldrá alguna misión buena esto es pasar por encima si los otomanos para que los defiendan no tienen nada que hacer son bastante agresivos estos ¿no? en un momento me han salido ya varias sí vale así es que ya está no sé si es que tampoco me hacen falta aliados la verdad parece que vaya de sobrado pero es que es así solo contra Francia o otomanos un poco pero tampoco no me quita el sueño vale vamos a ir llevándonos ejércitos podría aprovechar y atacar a Karakoyunlu también pero Karakoyunlu sin aliados también va a ser un paseo un 78 ya no le he dado tiempo a Manchuria prácticamente ni a llegar tengo aquí un ejército estacionado ¿verdad? vale joder anda que no tiene fuerza Manchuria ay mira vale pues tú antes de ir a Nockboro ves aquí aún estaba yo haciendo centros esas eran las provincias de Irak ¿no? que tomé si en algún momento se deshicieran de Irak a lo mejor podría llevar a cabo el plan que salió mal buah Francia mira lo que se está haciendo a los otomanos en cambio otomanos está por aquí mira están pasando tropas a través de Argel sigue saliendo Argel me están bloqueando puertos esto es vale nada interesante debería llevarme a un ejército un poco más para allá por cierto Irata hace tiempo que lo tengo ahí tranquilito a ver quiero ver tecnologías 22 22 24 ni de coña vamos no se occidentalizan me parece a mí que ni de coña pero bueno lo voy a dejar estar otro plan que salió mal en fin ese fue por los cambios del Art of War porque antes hubiera podido liberar a Shun sin sin que fuera protectorado vamos a hacer reclamaciones a Navidad a ver con quien comercia Yumen ah que esto es Erial vale es aquí todo esto es Yumen Yumen me interesa bueno me interesa sí sí que me interesa en realidad vale vamos a reclamar bueno prácticamente tengo el 100 ya que estoy voy a tomar esa provincia como me están bloqueando no sé si me darán el 100 o será el 99 pero bueno espera acabo de pensar una cosa si firmo la paz con uno me puedo ir quitando algo de expansión agresiva en este mismo año solo negociar en su nombre tengo reclamación aquí aquí y aquí vaya pues pensaba que iba a tener más expansión agresiva para esa mierda me puedo llevar algo más la verdad vale vale me voy a pegar un bocadito no me lleva al final me va a tocar tomar esa de verdad pero es que espera yo quiero firmar antes de que acabe el año a ver si da tiempo va a estar ahí ahí mierda a ver 20 días justito venga tenéis que tomarla su puta madre pues nada si me llevo una menos pues una menos no pasa nada así nada si es que en realidad tampoco me hace falta el dinero devolver provincia sería georgia es una pena que georgia no sea de mi religión como debería ser es chi si no lo podría liberar yo pero bueno vale vamos allá vamos a empezar a hacer núcleos así mira de la expansión agresiva que me he llevado yo que sé vamos a ver otomanos pues tendré 26 y ya este mismo mes va a bajar 4 con 1 ya tengo 4 con 1 de expansión menos por la misma paz que iba a firmar vamos a ver boot 1 ah vale no digo a ver si va a ser de nogai vamos a pegar otro bocadito por aquí a ver primero todas las que tengo reclamación les puedo hacer les puedo hacer les puedo dar un bocado bastante grande lo que pasa es que esto es un 90 de sobre extensión como vamos de sobre extensión 24 no quisiera pasar del 100 así que vamos a rebajar un poco nuestras pretensiones otra cosa que podría pensar es en un vasallaje a ver un momento retiramos oferta solo se puede forzar religión cuando declaras la guerra religiosa vale pues nada tendrá que ser en un par de guerras por lo menos no me quiero pasar de 100 de sobre extensión también podría esperarme que esta se haga núcleo ¿cuánto va a tardar? un par de años y medio demasiado en ese tiempo se pueden hacer muchas cosas esto sería un 45 llevo 20 algo hay que así vale 63 y 20 algo estoy ahí al borde del 100 me parece bien así vamos a poner knockboard más grande no tienes una mierda de dinero toma ah pues ha crecido el knockboard pues aún tenemos que hacer que crezca más 87 ah pues podía haber tomado más no pasa nada tampoco tampoco tengo tanto riesgo de rebelión tengo rendimiento de la producción y podría poner fuerza al misionero mira como hemos tomado tantas provincias de otra religión creo que me va a ser muy bueno pillar el misionero a un 9 con 4 nada menos vale he hecho todos los núcleos bingo y mira me ha dado tiempo a hacerlo o sea a ir mejorando la relación con estos reducir sobre extensión vale pues nada bocadito que hemos pegado por aquí más comercio en Kazan más en Astrakhan y un pelín en Crimea ¿no? me he llevado a llevar provincia sí voy a seguir preparando el tema este estábamos con que me acabo de acordar no te creas que ni me acordaba dije que igual hacia una nación aquí vamos a ver mejor con el mapa comercial en realidad solo tengo del Báltico esta zona pues voy a hacer a ver ¿qué hace esta zona? y estoy pensándome un poco el nombre y le excedería al Báltico vale mucho más rápido estoy pensándome si liberarlo como si fuera Riga con capital en Riga pero ponerle Prusia y ya está vale esto es del Báltico vamos a darle esta como capital espera yo ah vale también había otra cosa que quería ponerle en honor a Riazán como al final no cree la colonia pues vamos a darle vamos a ponerle es que nuevo Riazán vale Riazodia vamos a ponerle un color que destaque sobre el nuestro y le vamos a regalar el Báltico ya que no puedo hacer gran cosa allí no este se parece demasiado a Polonia a ver verdes no azules tampoco no sé aún me gustaría más el negro la especie de negro este de la orden teutónica va yo creo que este javali ahora a ver a ver qué color de jabalí este ya lo sé no es muy bonito pero me vale por cierto le he dado cultura prusiana esto es un poco para poder llevarme todo esto si hubiera podido hacer Prusia directamente pero como no se puede esto es del Báltico hasta donde llega vale va a ser un buen paisito Mar Báltico que no sé si designarlo como marca ese de ahí tengo mis dudas no me hace falta el dinero realmente si lo estoy liberando tampoco pienso anexionarlo así que hombre la lógica me dice que sí le daría más poder militar yo creo que le he dado todo vale pues nada hemos dejado ahí un paisito bastante digno además le vamos a poder dar más espero que me haga reclamaciones si no ya me encargaré yo porque me gustaría darle estas son buenas provincias además además Danzig sobre todo me gusta bien entonces ahora que pasa que el Báltico vale voy a perder poder administrativo vamos a ver el comercio cómo se va a quedar aquí están por detrás mío pero por la flota me entiendo lo que vamos a hacer es robar más todavía a Lubeck voy a dividir esta flota Lubeck dónde estás y la otra la vamos a poner lo que queda también la vamos a unir a Knockbrood a la que ya está en Knockbrood vamos habré perdido un poco de comercio de hecho voy a mandar ese comerciante a otro sitio podría mandarlo a Crimea podría mandarlo aquí también vamos a ver por curiosidad también podría seguir recaudando ahí en en Lubeck y oye por cierto vamos a empezar la anexión de Manchuria creo que antes de acabar la anexión porque va a durar bastante ¿en serio? 1814 porque tiene 125 de impuesto base me he pasado un mogollón hinchándolo pues aún quería hincharlo más vale también tengo habilidad diplomática menos uno un poco por eso debe ser vale como Ucrania ya está formada vamos a esperar que se formen las últimas colonias porque ya no quedan más territorios que colonizar ¿verdad? todas las islitas Alaska también estaba allá yo lo tengo todo vale vale vamos a hacer tecnología no vamos a hacer edificios antes bien pues nada dejamos ya lo que es la colonización dentro de poco cancelaré las ideas las de exploración y podré dedicar ese grupo de ideas a otra cosa vamos a seguir haciendo reclamaciones que por cierto me ha parecido ver solo eso ah vale Shun es el que tiene en fin una lástima lo de Shun podría a lo mejor igual debería hacerlo espero escultura de esta a ver hostia pues si que debería hacerlo para que me va a costar una estabilidad podría haber liberado un satélite igual que he hecho aquí por cierto se me ha olvidado designarlo como como marca esto ya lo podemos quitar vamos a por un lado a designar marca ya no me tienen que pagar impuestos así que se lo pueden ahorrar para otras cosas vale vamos a ver tampoco desvío mucho más vamos a ver aquí era Jumen ¿no? vamos a ver cuánto se desviaría hacia aquí y aquí no entiendo cómo me pueden estar quitando tanto Portugal me está jodiendo ahí un poco así había dicho que iba a hacer edificios para tener más más esto más fuerzas terrestres que me falta aquí pasta vale o el general ha muerto va a buen ritmo hostia Francia me ayuda contra Portugal o sea me solicita ayuda contra Portugal por cierto Galicia que lo liberé con quien se ha liado Portugal y España estas gilipollas te tenía que haber aliado con Francia que es menos probable que te anexione así lo van a vasallar en fin vale pues lo que vamos a hacer no es aceptar directamente lo que voy a hacer es declarar la guerra yo como dices ingilicherson son las que ahora mismo me molestan por el tema que acabamos de ver del comercio en Kiev es curioso que Francia están en guerra con ellos y por eso no se van a poder meter bueno yo vale además están sufriendo más de lo esperado Otomán nos está ganando en Hungría Francia le está ocupando el territorio no sé si tendrán el estrecho bloqueado ya sería demasiado ¿no? yo creo que voy a atacar yo a Portugal me la juego no me va a ayudar nadie pero ni falta que hace ahora siguiente capítulo también va a estar interesante acabaremos de hacer los núcleos estos hemos empezado la anexión de Manchuria y vamos a volver a luchar pues tanto por Filipinas las colonias que me quedan por aquí mira aquí ha sido una cagada no voy a llegar a salvarlo pero no pasa nada si es que aunque pierda esa colonia no me importa puedo tomar ese territorio fácilmente bueno en fin lo que decía que vamos a luchar contra Portugal y España tanto por las colonias como por estos territorios que me están molestando además podría acabar de ganar algo de poder en Crimea voy a ganar poder en Crimea y en Kiev vale pues nada lo dejamos aquí espero que os haya gustado y seguimos en el siguiente vídeo un saludo que nos vemos en el siguiente vídeo que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.